¿Qué es la Universidad de Chiapas? A través del Centro de Investigaciones en Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Bienvenidos a esta presentación de este muy interesante atlas, que condensa, como lo decía la persona que me precedió, condensa una cantidad de trabajo, en principio evidenciado por el número de veces que se ocupaba la sala de juntas del Departamento de Sismología cada semana, digamos cada mes. Este es un proyecto financiado por CONACYT en esta modalidad de redes de grupo de investigación consolidados. Creo que ha sido de parte de CONACYT este proyecto una muy buena inversión reflejada finalmente en este atlas que estamos viendo, además, claro, de todos los reportes técnicos y de todo lo que hay atrás de este atlas. En sí de la publicación, lo que puedo decir es que es una compilación de mapas con georreferencia muy detallado, en la explicación metodológica de cada uno de estos mapas. Uno puede ir a cada uno de estos mapas, revisar, digamos, cuál es la metodología y se explica muy bien cómo fue logrado cada uno de estos mapas. Desde luego, el título es Atlas de Factores de Riesgos de la Cuenca de Motocintla, Chiapas, y la verdad es que no lo comenté con el doctor Novello, quien encabezó el proyecto general, fue el coordinador general del proyecto, pero me parece que, supongo que la idea de tomar esta zona del país, Motocintla, como, digamos, como algún laboratorio, tiene un poco de motivación, o seguramente mucha, con el desastre ocurrido por el huracán Stan en la zona de Motocintla, y los recurrentes daños de diferentes tormentas tropicales y huracanes en la zona. No sólo eso, este municipio en particular, y esta cuenca en particular, también resulta vulnerable, consideradamente vulnerable a otros factores de riesgo, como lo representan los peligros por sismos, debido a sismos que pueden ser localizados en la zona de las fallas de Polochiqui y Motagua. Eso también está considerado en el Atlas de Factores de Riesgos, y hace unos días, en una entrevista que le hicieron al doctor Novello, hablaba de este Atlas de Factores de Riesgos, de riesgos, de la cuenca de Motocintla Chiapas, y decía, hablando de este libro, hasta ahora, en este libro sólo se han caracterizado los tipos de amenaza y los niveles de vulnerabilidad. El siguiente paso será el desarrollo de una proyección de daños en la que se determinará el riesgo socioeconómico y estructural, indicó David Novello. Y creo que sí es el siguiente paso natural de este gran trabajo, que es ir un paso más allá. Este es un Atlas que puede ser seguido en la parte metodológica y en la parte de los resultados, como una buena guía para estudiar los diferentes regiones del país que están sujetos o que tienen una vulnerabilidad alta en diferentes aspectos. Y para terminar, digamos, el trabajo, para ir más allá de este muy interesante libro, el doctor Novello, supongo, está pensando coordinar un proyecto en donde se haga este segundo paso que lo englobaría de manera muy adecuada. Bueno, nada más, finalmente, insistir en este logro, digamos, interinstitucional en el sentido de haber puesto en la misma mesa a personas de diferentes áreas, inclusive del área social, digamos, que es más alejado normalmente del área científica en la que nosotros estamos, pero ponerlos en la misma mesa, sentarnos en la misma mesa, entendernos desde este punto de vista y lograr un producto homogéneo que nuevamente me congratulo de que sea parte también de este producto del Instituto de Geofísica. Y es todo, felicidades otra vez a los autores, a un buen número de autores que sería largo de dar toda la lista, pero de verdad los felicito a todos. Muchas gracias. Mis primeras palabras son de agradecimiento a la invitación que me hicieron las autoridades del Instituto de Geofísica a participar en este acto de presentación del Atlas de Factores de Riesgos de la Cuenca de Motocintla, Chiapas, y prometo que seré muy breve. En primer lugar, deseo manifestar mi reconocimiento al coordinador del proyecto Construcción de escenarios de riesgos para la reducción de desastres, proyecto piloto en la Sierra Madre y planicia costera del estado de Chiapas, doctor David Novello. Así como para los coordinadores de la elaboración del Atlas, la maestra en ciencias oral y oropesa, y el geógrafo José Manuel Figueroa. Y por supuesto, hago extensiva mi felicitación y mi reconocimiento a todos los académicos que participaron en su elaboración. Tomo de la presentación un párrafo. Los trabajos realizados representan un esfuerzo interinstitucional y multidisciplinario para desarrollar una herramienta metodológica de análisis y reducción del riesgo por amenazas de origen natural. Y es que en sentido estricto, este tipo de Atlas, de los cuales deberían existir en gran número para nuestro país, son una más de las herramientas de apoyo que deberían utilizar los tomadores de decisión en la reducción del riesgo y o desastre. Y es que el mapa para nosotros, los geógrafos, así como para otras varias disciplinas, es el medio de expresión gráfica de un conocimiento que es ciencia, técnica y arte. Y en esta línea de pensamiento, un Atlas como conjunto de mapas ordenados sistemáticamente es una forma de comunicación de las ciencias de la Tierra, un lenguaje para los iniciados en el tema, y reitero, uno de los mejores medios para expresar las características de los riesgos y desastres. Elaborar mapas y atlas de riesgos es una forma de conocer los peligros o las amenazas, la vulnerabilidad, el riesgo y el desastre que pueden afectar o han afectado a importantes núcleos de población a lo largo y ancho del país. Así se constituyen en documentos de gran valor para apoyar los programas institucionales de prevención y mitigación. Asumimos que en la cartografía se incluyen elementos de subjetividad y la cartografía de riesgos no es la excepción, y ello se debe a la gran variación personal en la percepción de los fenómenos, es decir, depende del proceso cognoscitivo individual. Y sin embargo, esta subjetividad se reduce mediante el uso de simbología detallada y estricta o por el entrenamiento común y la experiencia. Concluye esta breve participación señalando que hacen falta muchos atlas de riesgos, ya sean generales, que traten todo tipo de riesgos o temáticos sobre inundaciones, sequías, inestabilidad de laderas, incendios forestales, epidemias y un largo etcétera, a diferentes escalas, nacionales, estatales, municipales y locales. Pero por otro lado, muchos de los que existen no cumplen con los requisitos mínimos para poder ser utilizados por diferentes sectores de la población. Y no solo eso, la situación se agrava cuando nos damos cuenta que se ha desvirtuado tanto la utilización de los mismos que los posibles usuarios ya no los toman en cuenta. Por ello, el que la UNAM, a través de los institutos de investigación científica, elabore en un atlas de factores de riesgos, no es que intente solucionar los problemas, en este caso de la cuenca de motocintla, sino que pretende mostrar una metodología que sirva de ejemplo para la elaboración de estos mapas en todo el país. Hacer saber a los tomadores de decisión que estos mapas y atlas deben servir para prevenir los efectos negativos de los daños sobre la población y no para reaccionar al desastre. Pero sobre todo, deberían ayudar a capacitar a los funcionarios y técnicos de protección civil de los distintos niveles de gobierno en todos sus aspectos. Deberían ser sus libros de cabecera en muchos sentidos. Termino reiterando mi felicitación a los coordinadores, a los autores y, por supuesto, a las instituciones que han participado y financiado este excelente trabajo. Muchas gracias. Me es muy grato ser parte de este selecto grupo de personalidades que están representadas aquí en el medio académico de investigación y también parte de la sociedad que nos representa. la edición y el valioso contenido de esta importante obra, producto del esfuerzo, participación, trabajos de investigación y experiencia de un selecto grupo de investigadores de varios de los institutos de nuestra prestigiada Universidad Nacional Autónoma de México, y con la participación también honrosa de nuestro Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático y de la Licenciatura ahora en Ciencias de la Tierra de la Unicach, para nosotros representa un esfuerzo muy importante y un motivo de orgullo. Los trabajos dirigidos por el doctor David Novello a través del proyecto CONACYT que mencionó su director, Atras, Factores de Riesgos de la Cuenca Motocintra en Chiapas, debo resaltar que constituye un proyecto pionero de colaboración de varias instituciones de investigación y por eso el motivo de mi presencia y mensaje va en ese sentido, en señalar y sobre todo resaltar este importante proceso que tiene la colaboración entre instituciones de investigación académicos, entre instituciones de tanto nivel como la UNAM y las nuestras a nivel estatal. Personalmente es muy gratificante que siendo chiapaneca y egresada de esta honorable institución que es la UNAM y ahora dirigiendo un centro de investigación en Chiapas y también el haber aperturado la nueva licenciatura en Ciencias de la Tierra sea parte de esta obra junto con otros colegas pues de tanto, tanta presencia y tanto calibre como son pues la doctora Iracema Alcántara, el doctor José Luis Macías, el doctor David Novello por supuesto, el maestro José Manuel, el maestro también Horacio Morales que nos acompaña también de Chiapas y todo un conjunto de académicos de gran nivel que hacen resaltar esta obra. Aún es doblemente honroso y desde el punto de vista académico y de investigación y el haber participado pues realmente ha sido para nosotros una experiencia muy importante y estar junto a estos colegas de tanto trayectoria y experiencia que conjunta tantas especialidades en las Ciencias de la Tierra dentro del ATRA, compartiendo conocimientos con grupos de trabajo como los que ya cité. El estado de Chiapas y en particular esta región que señalaba el doctor Moncada, la Sierra Madre de Chiapas y la costa chiapaneca, han sido en las últimas décadas pues fuertemente impactadas por los desastres, ya señalaban en 1998 el huracán Gilberto y posteriormente doblemente impactada en 1995 por el fenómeno Stan y los efectos han cobrado vidas humanas pero han destruido también una cantidad impresionante de infraestructura, viviendas, cultivos y los costos económicos están siendo sin paralelos en la historia de los desastres en Chiapas. Por ello la obra sin duda alguna constituye una aportación valiosa al conocimiento de los riesgos en la Sierra Madre de Chiapas, zona de gran importancia social, económica y ambiental, en particular la cuenca de Motocintra, objeto de estudio en el ATRA como un ejemplo de la suma de vulnerabilidades acentuadas y enclavadas en una zona del sureste de esa amplia región de Chiapas. Por tanto doctor Novello pues lo felicito, felicito que haya concluido este trabajo a todo el equipo en el que se gestó todo este proceso de construcción del proyecto, el haber sorteado también barreras por el trabajo en equipo porque siempre tiene sus dificultades y por el trabajo entre los centros de investigación entre nuestras instituciones, lo cual permite optimizar recursos, avanzar colegiadamente y formar redes de colaboración para un conocimiento multidisciplinario y con enfoque social tan necesario hoy día. Me congratulo también a mí misma de haber participado y sobre todo subrayo la importancia y el significado que este ATRA tiene en la gestión de riesgos en Chiapas, por el haber logrado la sistematización de información tan valiosa que contiene el ATRA, sus aspectos relevantes en sus recursos naturales, la vulnerabilidad y riesgos para brindarlos al servicio de la sociedad, con un lenguaje accesible en su contenido y una cartografía muy valiosa de base, por lo que con toda seguridad será un material de referencia obligado para su consulta y por supuesto para la planeación en la prevención de riesgos, para la educación y para los tomadores de decisión en gestión de riesgos de esa zona y como ya lo comentaron nuestros colegas directores para ser usados también en la metodología y en la gestión de riesgos en varias partes del país. Puedo afirmar que este ATRA será una semilla que seguirá dando sus frutos por muchos años, ampliando el conocimiento para la gestión de riesgos, pero deja también un valioso patrimonio los frutos de un equipo de trabajo multidisciplinario, guiados por el coordinador del doctor Novello, con la cooperación, el empeño, la dedicación, el entusiasmo, la creatividad y calidad científica de todos los que ahí colaboramos. Un reconocimiento y abrazo fraternal y felicitación a todos los integrantes del ATLAS. Sus aportes son altamente valorados, donde serán aplicados a la sociedad chiapaneca en particular y a la sociedad mexicana en general. Termino haciendo también un especial reconocimiento a la parte que tuvo que ver con quien trató el tema de vulnerabilidad social, el ATLAS, como todos conocemos, trata de la parte de vulnerabilidad social ambiental y toda la parte también que tiene que ver con la parte de cómo está la sociedad en esa región chiapaneca y tratada magistralmente también por la doctora Elizabeth Mancilla. Y ella hace un énfasis especial que al final la solución está de la vulnerabilidad, no es tan sencilla porque está matizada de muchos aspectos muy proclives a continuar la vulnerabilidad si no se solucionan aspectos tan básicos. Y uno de ellos, por ejemplo, es la parte que tiene que ver con el cambio de uso del suelo, la parte que tiene que ver con mejorar el ordenamiento territorial en esas regiones y por qué no decirlo al último, también el aspecto que tiene que ver con la corrupción. Ella hace ese señalamiento en su trabajo sobre la cuestión social y creo que los futuros, esta semilla que es este ATLAS seguramente habrá que matizarlo y seguirlo trabajando, haciendo lo más local todavía y la parte educativa es fundamental para que sea consecuente sus resultados en un trabajo tan valioso, como decíamos, en un lenguaje tan sencillo que se va a traducir seguramente en parte de la cultura de la prevención en los futuros años. Entonces, felicidades a todo el grupo de trabajo y esperamos que el doctor Novello también tenga todavía los deseos de seguir impulsando este trabajo y muchos más con los colegas de la propia UNAM. Gracias. Es un honor y un placer el estar en este auditorio, sobre todo porque me da un gusto enorme, como maniática de los mapas, eso sí es cierto, que los colegas de geofísica hayan por fin sido iluminados y entiendan que el mapa es un instrumento de expresión científica sensacional. Entonces yo quisiera de entrada felicitarlos por haber asumido por fin esa llamada divina, que es el hacer un atlas. Los desastres naturales y las tragedias humanas que estamos viviendo a nivel nacional en estos momentos no eran previsibles ante un fenómeno tan poco frecuente como la conjunción de una tormenta en el Océano Pacífico y un ciclón en el Golfo de México. Pero lo que sí se pudo prever fue una gran parte de sus efectos en los que intervinieron la topografía, la geología, la red hidrológica y acciones humanas tales como la desforestación, los cultivos en laderas imposibles, la construcción de caminos y carreteras sin respetar los rasgos del relieve, la falta de planes adecuados de ocupación del suelo urbano y en particular la corrupción, la improvisación y la irresponsabilidad. Siempre hemos considerado fundamental e incluso vital conocer el territorio a profundidad desde el punto de vista de la naturaleza, pero también desde la perspectiva de los ocupantes del territorio. Necesitamos contar con un inventario de lo más adecuado posible del entorno que nos rodea, cuáles son sus características físicas, cuáles los recursos naturales de que disponemos, así como el estado que guardan, y hay que conocer también la distribución de la población, dónde se asienta, qué actividades realiza y cómo las lleva a cabo. De este conocimiento se pueden deducir cuestiones tan importantes como el comportamiento de los hombres, la presión demográfica que se ejerce sobre el medio, las respuestas posibles del medio ante eventos como sismos, erupciones volcánicas, tormentas y ciclones, y así planearnos diversos escenarios de acción voluntaria de la comunidad, de gestión oficial de los organismos del estado, en suma de prevención ante los fenómenos naturales y su impacto en el propio entorno y en la sociedad. La participación de la academia es ineludible, ya que tenemos el conocimiento acumulado, la posibilidad de extrapolar situaciones, esto es fundamental, de ofrecer alternativas de solución a graves problemas sin tener que esperar a que suceda la tragedia. Son múltiples los mecanismos que existen para expresar este conocimiento, para tenerlo disponible y utilizarlo, aplicarlo a la solución concreta de eventos determinados. Uno de ellos, como decía yo al principio, es el lenguaje cartográfico, también lo mencionó Omar, estamos deformados geográficamente en mi modo, que permite visualizar el territorio en todo su conjunto, señalar pequeños detalles según sea la escala utilizada, representar fenómenos físicos y socioeconómicos y llegar a una síntesis de diagnóstico que favorece la gestión en una planificación correcta. Como un ejemplo de todo lo que he mencionado, presentamos hoy este atlas de factores de riesgo de la cuenca de Motocintla en Chiapas, resultado de un muy serio trabajo multidisciplinar de equipo de miembros de instituciones hermanas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, coordinados por Oralia Europeza y José Manuel Espinoza Maeng en la elaboración del atlas y por David Novello en el proyecto en su conjunto. La finalidad principal de la obra es identificar todos los fenómenos físicos y socioeconómicos que interactúan en un área concreta, la cuenca del río Motocintla, para llegar a establecer cuáles son los factores que inciden en la ocurrencia de desastres potenciales y tener el cúmulo de conocimiento que permita valorar la incidencia de riesgos potenciales y prevenir entonces eventos de desastres. Quiero destacar varios elementos de la cartografía misma, así como de la pertinencia del contenido. Desde el punto de vista cartográfico, el formato es adecuado, lo verán luego ustedes, están allá afuera los atlas, pero para presentar a detalle la zona estudiada, los autores han utilizado diversas escalas según la relevancia temática. Por ejemplo, para presentar aquellos fenómenos que pueden ser efecto de una situación regional mucho más amplia que la propia cuenca de Motocintla, han utilizado este tipo de escala que aquí les muestro, o bien han, lo que nosotros llamamos coloquialmente, se han bajado a una escala media para poder presentar el estado de Chiapas, como en este mapa, pero para llegar a trabajar propiamente la cuenca, han escogido otra escala, incluso varias escalas, según sea el fenómeno a trabajar, y por último, han llegado a trabajar una escala grande de 1 a 15 mil, 1 a 20 mil, cuando se trata de la propia ciudad de Motocintla y poder llegar a la finalidad concreta del atlas, que ha sido determinar las zonas de inundación, de riesgo de inundación. Como ustedes pueden ver, ha habido una enorme variedad de escalas que implican una utilización de diferentes herramientas, de diferentes datos, y sobre todo, de mucha imaginación para transformarlo en un lenguaje que se comprenda. Además, el atlas se acompaña de una serie de fotos bellísimas, aprovecho y hago un paréntesis, para la próxima edición les falta pie, dónde las tomaron y quién las tomó y la fecha, que es importante. Es el único error que le encontré al atlas. Pero otro elemento importante, aparte de la cuestión de los mapas, es el contenido. Es decir, cómo está construido el atlas. Entonces, aquí es importante señalar que empieza de una manera general, con información básica, presenta los rasgos de la naturaleza, localización, fisiografía, climas, vegetación, suelo, etcétera, pero también introduce el sector de la sociedad, que no puede ser soslayada, no puede ser dejada de lado. Y lo que me parece muy importante en este caso, es que se analiza la situación de pobreza, y en particular de pobreza extrema, que agudiza la intensidad de los desastres ante este tipo de eventos. Tenemos, por ejemplo, aquí está el mapa de la distribución de población, como pueden ustedes ver, es una distribución de población muy, muy dispersa. El segundo espacio del atlas está dedicado a las amenazas geomorfológicas y geológicas. La sismicidad, volcanismo, densidad y profundidad en la disección, energía del relieve, todos esos elementos que nos permiten poder prevenir cuáles son los riesgos, poder prevenir cuáles podrían ser las zonas en donde la vulnerabilidad es mayor. Como es en este caso, la ipsometría, pueden ustedes observar cómo es el trazado topográfico de la cuenca. En tercer lugar, se ocupan de las amenazas hidrometeorológicas, haciendo obviamente énfasis en la red pluvial, la morfología de laderas, el orden de las corrientes, que es la modelación hidráulica, para llegar a las zonas susceptibles de inundación, que fue lo que afectó Motocimpla en los eventos que han mencionado mis colegas, y llegar a una zonificación de la amenaza por inundación. El cuarto capítulo, por llamarlo así, del atlas, es el de la vulnerabilidad, insistiendo en dos elementos. La vulnerabilidad ambiental, por una parte, pero por la otra, que es fundamental, ya lo había yo dicho, la vulnerabilidad estructural socioeconómica. Aquí tenemos un ejemplo de la vulnerabilidad ambiental, un derrumbe en una ladera, en una carretera cualquiera, y termina el atlas con algo que me parece muy interesante, que es un capítulo más bien de reflexión a nivel nacional, en el que se habla de cuáles son los procesos de generación de riesgos a nivel nacional. Es una llamada de atención, insisto, fundamental en estos momentos. Degradación ambiental, condiciones sociales, inadecuada gestión del territorio, y el entorno adverso de gobernabilidad, para terminar con las condiciones y capacidades globales para la reducción del riesgo. Pero añaden algo que me parece interesantísimo, para lo que voy a decir después, un glosario, porque para nosotros hay muchos términos que nos son muy familiares, y que, bueno, sabemos de, si decimos sinclinal, todo el mundo sabe lo que es un sinclinal. Pero si salimos de este ámbito y decimos sinclinal, no saben si estamos hablando en chino o qué estamos diciendo. Yo recuerdo en una ocasión, X, que me puse a hablar del espacio y acabaron viéndome como si fuera yo un enanito con antenas y cara verde, ¿no? Porque pensaron que era yo y ti, porque para nosotros geógrafos el espacio es el espacio, ¿sí? Pero no para todo el mundo. Entonces, ahí es donde reside la importancia de este glosario. Empecé diciendo que son muchos los fenómenos cuya magnitud no puede ser calculada a priori. Termino señalando que también es posible evitar muchos de los efectos negativos que ocurren por erupciones volcánicas, ciclones y terremotos, si se tiene el conocimiento adecuado del territorio y de sus habitantes como ofrece este Atlas de Motocincla. Lo que sigue, lo que creo fundamental y con esto cierro y me permito felicitar a los autores del Atlas y a todos aquellos que han participado de todas maneras, desde la parte técnica, la parte creativa, la parte de pensamiento, de dirección, de coordinación, etcétera. Pero lo que sigue es fundamental. Lo que sigue es la difusión de los resultados de este Atlas, de esta magnífica obra realizada tanto en los textos como en los mapas. Sobre todo, hay que regresar a la comunidad, a la comunidad de Motocincla y a otras comunidades en situaciones semejantes, en Chiapas en particular, la información aquí plasmada. Uno de los aportes es la inclusión de este glosario que yo mencionaba hace un momento que facilita esta comunicación. Al dar a conocer a las poblaciones concernidas los resultados de nuestras investigaciones, establecemos un vínculo permanente entre la academia y la sociedad para poder construir un país mejor. Muchas gracias. Pensaba yo cuando consideraba qué podría decirse en un momento como este, sabiendo que había otros oradores bastante más lúcidos e informados que yo, qué podría decir y me pareció que era al principio un tanto fortuito que este Atlas de factores de riesgo se presentara en un momento en que nuestro país acababa de atravesar justamente por lo que es un ejemplo de riesgos inducidos por la propia sociedad y probablemente catalizados en gran medida por eventos naturales, por fenómenos meteorológicos, pero que no son nada fuera de lo ordinario. Sin embargo, pensándolo un poco más, me doy cuenta y creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo, que no es fortuito ni es tampoco paradójico que la presentación de este Atlas se haga después de que atravesamos por este durísimo periodo en las últimas semanas como sociedad y como país. ¿Por qué? Porque hemos sistemáticamente como país construido un enorme riesgo a todos los fenómenos naturales por diversas causas. Si el libro se presentara en un año, muy probablemente dentro de un año y lamentablemente no quiero decirlo como agorero de malas noticias, estaríamos comentando algún otro tipo de estado sísmico, volcánico, hidrometeorológico. Y hemos construido sistemáticamente este riesgo, sí, por muchas de las razones que se mencionan. Elizabeth menciona justamente la corrupción que considero, sí, es un factor muy importante y que hay que decirlo con toda claridad. Pero también está la desinformación y sobre todo la pobreza. Creo que la marginación de una gran parte de nuestra sociedad es la que lo obliga a ocupar espacios, y utilizo la lección que me dio Atlántida, espacios que físicamente no deberían ser ocupados por la población y que están ahí orillados por la pobreza y por la desinformación. Yo rescato también del Atlas el título, porque también en este sentido me parece que tenemos que tener como país y nosotros como especialistas modestamente en algunas de las áreas y nuestras autoridades claridad eterna. Hemos visto por ejemplo cómo las autoridades federales y las autoridades locales se han dado a la tarea de construir y de editar supuestos mapas y atlas de riesgo, que no lo son, no son atlas de riesgo y muchos de ellos realmente tienen muy poca utilidad tanto para la población como para los tomadores de decisión. Y parece para, en muchos casos cuando me ha tocado discutir esto con algunas autoridades, lo ven como una cuestión casi semántica, como una cinesa intelectual, la diferencia entre exposición, vulnerabilidad, peligro y riesgo y no lo son y todos ustedes lo saben y creo que en esto tenemos que tener y aprender a tener como sociedad e insistir ante nuestras autoridades que tenemos que tener primero claridad de misión en qué tipo de atlas estamos construyendo, para qué los estamos construyendo y qué son y considero sinceramente que no los tenemos y no quiero hacer una crítica gratuita pero me parece que muchos de los atlas y en esto radica el valor considero yo de este atlas hecho a una muy pequeña escala para una sola cuenca es de los defectos grandes defectos que tienen muchos de los atlas nacionales de los atlas estatales y de los atlas municipales que a finales de cuentas les insisto creo yo tienen muy poca utilidad práctica para tomadores de decisión para planeación urbana y planeación rural pero sobre todo para la información de los ciudadanos yo en este sentido rescato tres cosas que me parecen muy importantes de este esfuerzo interdisciplinario interinstitucional con una gran participación de estudiantes lo cual yo aplaudo y fui testigo de ello a distancia no muy lejos pero sí a cierta distancia lo cual creo que me permite tener cierta objetividad lo primero de ellos que me gustaría rescatar de nuevo es el título que habla de factores de riesgo claramente explica y dice que son factores todos ellos que pueden eventualmente generar un riesgo pero no pretende hablar ni cuantificar ni hacer estimaciones probabilísticas de riesgo eso entiendo será en un futuro y esto de nuevo me parece que es algo muy importante lo segundo es que tiene una vocación didáctica y creo que esta también era no me equivoco al decir que era una de las funciones importantes y una de las misiones y las metas que se tenían al diseñar el proyecto y al escribir de Atlas por todos los autores que aquí los tengo frente a mí didáctico en el sentido que sirviese a las comunidades para que ellas mismas y con sus autoridades pudiesen hacer también una evaluación de los diferentes factores de riesgo y pudiesen entonces tomar medidas preventivas para mitigar esos riesgos seguimos teniendo como país una visión vertical y centralista en donde las autoridades centrales se encargan de hacer mapas se encargan de decirle a la población qué es lo que tienen que hacer y esto simplemente a todas luces ha sido un fracaso tenemos que repensar esto y de nuevo me refiero al Atlas y el Atlas lo trae a colación y lo muestra claramente definir con claridad cuáles son las metas de un proyecto como este o de una empresa como esta para diferentes comunidades que cada una de estas comunidades pueda utilizar parte de esta metodología y hacerse partícipe en conocer y mitigar los propios riesgos de su comunidad las propias amenazas de su comunidad esta visión vertical que todo se va a hacer desde el CENAPRES o desde las direcciones de protección civil o secretarias estatales o desde los municipios simplemente creo que no funciona y es el empoderamiento creo yo de la sociedad que asuma su situación que conozca su vulnerabilidad su exposición y sus riesgos y tome las medidas y pueda contarte además con indicadores que sé que es otra cosa que está en el tintero el poder hacer una evaluación de esto mediante indicadores que serán algunos de ellos subjetivos pero permitan evaluar las acciones subsecuentes que se toman para la mitigación y lo tercero es algo que para mí ha sido debo decirlo algo muy importante y cada vez que he tenido la oportunidad de hacerlo lo he comentado con las autoridades que se han dejado hacerlo que es el derecho a la información encuentro realmente paradójico y absurdo para hablar con toda claridad que hay un atlas en el Distrito Federal que es inaccesible para la población hay un atlas no puedo ni siquiera calificar porque sería una irresponsabilidad de mi parte hay un atlas federal de riesgo le voy a llamar como le llaman ellos que también es inaccesible pero inaccesible inclusive para muchos de ustedes como investigadores inaccesible porque es secreto yo puedo entender y creo que todos aquí en esta sala podríamos entender que hay cuestiones que deben mantenerse en secreto instalaciones militares instalaciones estratégicas oleoductos y la lista puede ser muy larga pero hay un derecho fundamental a la información que creo que se está violando en este sentido la población tiene derecho y entonces estaría mejor preparada a saber que se está exponiendo y se está sometiendo a un alto grado de vulnerabilidad y de peligro si se instala en cierta zona y esto lo tenemos prohibido porque no somos como sociedad lo suficientemente maduros tal vez o no somos como sociedad lo suficientemente educados para manejarlos yo no creo en esto yo creo sinceramente que la sociedad civil tiene que empoderarse de sus propios problemas y gradualmente resolver los problemas con la participación y la ayuda de las autoridades pero no en una forma vertical y esto me parece que es uno de los grandes valores que tiene que tiene además de lo mucho que ya se ha dicho la forma en que está presentado la claridad de los mapas el uso de los mapas Atlántida ya nos habíamos convencido los geofísicos que algunos mapas son útiles ahora estamos más convencidos pero sobre todo de estos tres aspectos que habla con claridad de lo que está atacando propone una metodología sencilla y aplicable para muchos municipios y la hace abierta para quien lo quiera ver para quien lo quiera usar y sobre todo para la población de Motocinpla que colonia por colonia y en algunos casos casa por casa pueden ir y ver a qué están expuestos en cuestión de fenómenos hidrometeorológicos en cuestión de fenómenos volcánicos en deslizamientos de tierra y en todo lo demás y creo que esto es un enorme ejemplo independientemente del valor intrínseco que tiene para Motocinpla creo que es un enorme valor como un ejemplo de lo que a futuro deberían ser nuestros mal llamados mapas de Atlas de riesgo a todos los niveles realmente felicito a todos los participantes todos ellos muy buenos y queridos amigos y colegas míos por este enorme esfuerzo que como les digo me ha tocado atestiguar como decía Arturo viendo la utilización de la sala de juntas en largas reuniones y viendo el trabajo de muchos de ustedes los felicito y espero que sea el punto de partida para muchos de estos otros proyectos subsecuentes que deben ser la consecuencia natural de esta larga cadena que nos permita mitigar y no solo remediar muchísimas gracias insistimos desde el inicio el proyecto son factores de riesgo son los factores físicos factores ambientales factores sociales económicos los que tratamos de plasmar en este mapa digo en este Atlas no voy a repetir mucho de lo que han mencionado yo trataré de ir un poquito de la experiencia que vivimos durante el desarrollo de este proyecto y principalmente con nuestros estudiantes que creo que varios de ellos están aquí quisiera mencionar que el proyecto no solo fue igual bueno la base fue del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pero también fue apoyado por proyectos PAPIT de la propia UNAM que uno de ellos métodos numéricos y computacionales para la estimación de riesgo y el otro observatorio territorial para la acción de amenazas y riesgos del Instituto de Geografía el segundo como ya se mencionaba fueron tres instituciones en las que participaron en este proyecto principalmente del Instituto de Geofísica y Geografía y el de riesgos climáticos del UNICACH pero quisiera mencionar que en diferentes etapas del proyecto también se incorporaron otros investigadores de otros países incluso de Argentina de España y del Instituto de Ingeniería también nos ayudaron en el proceso de microzonificación sísmica que no nada más fueron estas instituciones lo cual refleja que realmente fue un trabajo multi-institucional que era uno de los propósitos del proyecto quisiera agradecer a todos estos colaboradores que realmente pues son grandes personalidades tuve oportunidad de trabajar con ella con la doctora Iracema Alcántara si la conocen por favor hazles así José Luis Macías no sé si finalmente llegó no llegó me decía que venía de Morelia pero él es experto vulcanólogo Iracema como ya saben experta en procesos de remoción en masa la doctora Elizabeth Mancilla que está aquí con nosotros igual ella llegó hace un par de horas vive en San Miguel pero bueno no se quiso perder esta esta presentación del Atlas y ella es experta en economía y en la parte social de los desastres reconocida igual internacionalmente en muchos de sus trabajos la maestra Oralia Oropesa que ahí se encuentra igual a su dinamismo y entrega experta en la parte de inundaciones del Instituto de Geografía la doctora Silvia Ramos aquí tiene dos dos este cachuchas los sombreros una como directora del centro de riesgos del UNICACH y también ella participó en el riesgo ambiental dentro del Atlas investigadores externos conocidos del Instituto de Ingeniería de Argentina España algo muy importante es que hay 31 autores 31 autores del Atlas pero si nada más sabemos de esos investigadores quiere decir que la mayoría fueron estudiantes estudiantes de diversas disciplinas que realmente fue un placer trabajar con ellos de qué áreas eso sí es multidisciplinario de geofísica geología geografía sociología comunicación social matemáticas ingeniería economía medio ambiente computación y sistemas de información geográfica obviamente a propósito Úrsula ella es socióloga que aquí hizo su servicio social geofísica es algo que también es un orgullo igual manifestarle que manifestar de que el Instituto de Geofísica ha abierto las puertas a las áreas a otras disciplinas no precisamente de ciencias de la tierra sino de sociología de economía y a propósito es importante señalar de que este hemos recibido algunos reconocimientos precisamente en los servicios sociales por el involucramiento de estudiantes en su servicio social en este proyecto por haber sido en los aspectos multidisciplinarios también algo muy importante los logros aquí la formación de personal dos estudiantes de doctorado concluyeron sus estudios siete de licenciatura algo raro no hubo nada intermedio no hubieron maestrías pero si hubieron siete de licenciatura y dos de doctorado y actualmente se encuentra en proceso una tesis de doctorado y una de licenciatura y no son solamente doctorados del área de ciencias de la tierra bueno doctorados y ciencias de la tierra pero de licenciatura de otras áreas como la sociología comunicación social que se recibieron como parte de este proyecto también es importante señalar que independientemente de los estudiantes que participaron de una manera permanente durante el desarrollo del proyecto como el caso de Úrsula y otros Lupita por allá anda de geografía también ahí está hubieron estudiantes que como parte de los cursos que doy se interesaron en ir en el trabajo de campo y en procesamiento de datos en cierta etapa de proyecto que también a ellos les quiero agradecer ese levantamiento que mencionaba la doctora Atlantida de escala 1 a 10 mil 1 a 10 mil en algunas partes eso lo hicimos nosotros el levantamiento lo hicimos con un trabajo de campo dentro del proyecto no es que adquirimos los mapas sino realmente levantamos toda esa información con éramos como 35 40 estudiantes participando en ese proyecto en esa parte del proyecto reconociendo la importancia de tener información no solo a un nivel estatal sino a un nivel en que realmente los estudios de amenazas y riesgos puedan ser útiles ¿por qué escogimos motocintla? ahora también algo que yo siempre discutí siempre con el grupo que no era tratar de resolver y estudiar el caso de motocintla se dio porque era un estudio de caso importante pero la metodología y el proceso desarrollado es aplicable para cualquier comunidad del país en estas condiciones existen muchas pero realmente no era resolver el problema de motocintla o estudiar motocintla como tal sino más bien era un estudio de caso y que todo el proceso metodológico desarrollado pudiese ser aplicado en otras partes y como sabemos mencionaban al principio Arturo pues es una región de alto riesgo convergen tres ríos principales tres placas tectónicas y se encuentra entre dos volcanes activos realmente pues está expuesta a todo tipo de fenómenos y independientemente de eso recurrentemente tiene inundaciones procesos de remoción de masa y las condiciones de vulnerabilidad son altas en ese sitio tienen 52 mapas ya la doctora Cole mencionó cómo está destruido no voy a ir en detalle en eso pero sí es algo muy importante también me han preguntado aquí muchos de ustedes si existe la versión digital toda esta información se encuentra en formato shape realmente para mí igual veo la utilidad y la aplicabilidad en forma impresa es limitada entonces todos lo tenemos en un sistema de información geográfica en el cual podemos generar diferentes capas de información dependiendo del tipo de estudio que querramos hacer no sé cuál es mi riesgo combinando procesos de remoción de masa con inundaciones podemos elaborar la capa con los niveles de vulnerabilidad estimados se pueden generar muchísimo más mapas que los que están ahí con este procedimiento es muy importante conocer que se tiene la información de esa manera y también estructurada y para un manejo lógico ¿cuáles son los alcances? bueno como ya se mencionó también estos son factores que nos inducen al riesgo los factores sociales económicos físicos pero bueno aquí no queremos detenernos tenemos otro proyecto que está como propuesta para poder seguir analizando el caso Motocintla pero realmente la finalidad es tratar de generar procesos metodológicos que puedan ser aplicables en cualquier parte del país hablando con el director del Senapred me mencionaba como una necesidad de eso o sea una necesidad de poder estandarizar las metodologías de cómo sumar el riesgo de metodologías de cómo medir vulnerabilidad aquí insistimos de cómo ponerle números a la vulnerabilidad o cómo ponerle números a la parte social recuerdo que Elizabeth era un poquito este no renuente sino se resistía a esa parte de poder este contabilizarlo y al final mucho de su trabajo es como números representados en números y en mapas o sea que esa interacción es muy importante para poder llegar a un aspecto más accesible a las comunidades también pretendemos hacer una proyección de daños donde se determina el riesgo socioeconómico estructural y una estimación integral del riesgo como he mencionado varias veces en foros de conferencias no se vale no se vale que en una comunidad hagamos estudios detallados sobre inundaciones por ejemplo y luego ven un sismo y destruyen a la propia comunidad yo creo que cuando me preguntaban casi motocincla que tanto está en riesgo que porcentaje yo le decía pues casi el 90% porque si no está en riesgo por inundaciones está en riesgo por sismo si no está en riesgo por deslizamiento está en riesgo por eso o sea el 90% está en riesgo entonces por eso es importante el estudio integral del riesgo y no manejarlo como un aspecto independiente o sea ahorita estamos preocupados acaso de Guerrero por las inundaciones pero es muy probable que ven un sismo entonces que se vale reubicarlos ponerlos en otro lugar si no están protegidos contra todo tipo de fenómenos que los pueden afectar entonces esa es la idea también del Atlas de manejarlos de una manera integral ya se mencionó los coordinadores del Atlas la parte técnica los dictaminadores académicos fueron en un inicio dictaminadores académicos expertos en mapas la doctora Atlántica Cole el doctor José Ramón Hernández y finalmente dos revisores externos anónimos por parte del Instituto de Geofísica que es un requisito que cualquier publicación del instituto tenga una revisión externa y ellos todos estos revisores completaron para obtener este producto finalmente quisiera agradecer igual al Servicio Esemonológico Nacional al final del proyecto no sabíamos cómo imprimir el Atlas no teníamos suficiente dinero para ello se gastó en el proceso de trabajo a campo el Servicio Esemonológico nos apoyó en la producción de impresa del Atlas al ingeniero Raúl Tomás Martínez al licenciado Luis Manuel García Moreno que en su momento nos apoyaron mucho en Chiapas al Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas y aquí está parte de nuestro grupo parte algunos de ellos están aquí este algunos que nada más incorporaron de manera temporal aquí están faltan algunos aquí si ven bien nos encuentra la doctora Mancilla en esta ocasión no estuvo con nosotros este quien más nos hace falta de los investigadores no recuerdo por acuerdo faltaba alguien más tampoco están todos los estudiantes pero es un gran número de estudiantes que participaron en el proyecto finalmente pues quisiera agradecerles a todos los colegas por haber dado esta oportunidad de trabajar con ustedes realmente ha sido una experiencia gratificante el haber formado durante el proyecto a estudiantes con las dos visiones yo he tenido oportunidad de trabajar con expertos en sociología expertos en economía pero no me formé en ese sentido sino que he adquirido esa experiencia al trabajar con ellos estudiantes como Úrsula sabe cómo funciona un volcán espero que se acuerde y estudiantes como de ingeniería saben cuáles son los procesos sociales que construyen el riesgo y se están formando en ese sentido que yo creo que es muy importante tener la visión de ambos mundos entonces pues gracias a todos y gracias por estar aquí con nosotros y felicito de nuevo a todo el grupo de trabajo que ha estado por cinco años trabajando en este proyecto muchas gracias damos gracias al cielo que se fijaron en nuestro pueblo que por varas del destino nos tocó tal vez por lo del stand pero es una realidad es una realidad y sobre todo por esta cuestión de amenaza y vulnerabilidad que tiene nuestro pueblo y como lo han dicho algunos expositores el problema socioeconómico y en relación Sócrates muchas gracias también a ti por tu tesis que escribiste perdón por la interrupción pero también tenemos ese problema que algunos de ustedes mencionaron el problema de la corrupción se sigue construyendo en las áreas no habitables casas y por la extrema pobreza como alguien dijo efectivamente así es y esto bueno pues es un granito de arena para los gobiernos el gobierno local o el gobierno estatal esperemos que esto llegue a sus manos y ellos puedan tomar las decisiones y las medidas preventivas porque de eso se trataría para evitar este problema constante que se maneja en nuestro querido pueblo motocimpla como lo acaba de mencionar el doctor estamos al 90% de riesgo en sismos en deslaves en inundaciones pero de verdad lo que deseamos nosotros los motocimplecos que esto llegue a manos de los gobernantes para que tomen las medidas preventivas y ya no sigan sucediendo lo que siempre ha sucedido muertes y destrucción así que agradezco profundamente doctor y a todos los participantes doctora muchísimas gracias también por su participación maestra muchísimas gracias porque pusieron el ojo allá por fortuna nos tocó a nosotros por fortuna pero que esto valga la pena y tenga un resultado en beneficio de la comunidad motocimpleca muchísimas gracias